...medio vacía, viste que hay gente adelante y le ves la batea medio como vacía y ya pones cara como de decepción y el carnicero te mira por arriba de la gente y te hace como un... Tranquilo. ¡Bancá! Tranquilo. Se van los que están y cuando quedás en ese mano a mano te dice... Mirá lo que tengo para vos. Se va para el fondo y viene así, como si trajera el manto sagrado de... Y le mirá. Y lo es. Mirá lo que te guardé. Un matado. Un matado que decís... Qué bien, qué bien. Un buen carnicero y un buen mecánico siempre. No, no. Siempre. Ni hablar. Aliados. El cardiólogo no importa, pero esas dos cosas... No, no, no. No, no. No es contra. Un buen carnicero y un buen mecánico vas a vivir tranquilo. Totalmente. Matambre. Matambre de vaca. Sí, hay que darle, obviamente, una... Tiernizarlo, como se dice. Como hacían nuestros abuelos que lo cocinaban con leche. La leche tiene una proteína que se llama caseína. Caseína. Obviamente va a romper la fibra. Pero vamos a hacer un poco de leche para que actúe y haga ese laburo. Pero también le vamos a poner caldo para que también le dé saborcito. Un miti-miti. Un miti-miti. Y tampoco así no gastamos tanta leche. Bien. Vamos, porque usted tiene que cubrir con bastante leche. Claro. Un toque de leche para que cumpla la función de, obviamente, tiernizar, como le dijimos, con la caseína. Pero un buen caldo. Y además, lo que vamos a hacer, este matambre, como le dijo Mariano, van, háganse amigo del carnicero. Es un matambre de animal grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el peso. Lo cortamos un poquito para que nos entre la placa. Este estaba pesando 2 kilos y pico, 2 kilos 300, 2 kilos 400. Ahora, con el corte, ponele que esté pesando 2 kilos. Pero ven el color rojo, rojo, rojo. Eso quiere decir que es un animal grande. Si ven matambres con un color rosita, más rosadito, hablamos de un animal más difícil de encontrar. Más jovencito. Más jovencito, exactamente. Un animal más joven, obviamente, y por ende, más tierno. Y lo vamos a poner acá, directamente, adentro de una placa bien extendido, obviamente. Grasa arriba, grasa abajo. Grasa arriba. En este caso, grasa arriba. Grasa arriba. Y vamos con ajo también, que no puede faltar. Bastante ajo. Este ajo también le va a dar sabor. ¿Este ya está tierrizado? Vale, el ajo hace bien. Este no. Este va. Este va. Ahora, perfecto. Este está crudo. Este está crudo, entonces le vamos a dar ahora una ondita al matambre. Hierbas, tomillo, siempre ténganse aromáticas que vienen muy bien. El tomillo lo habíamos usado para la calabaza que combina muy bien. Acá en este caso también. Y le vamos a poner, que va muy bien con la carne vacuna, un toque de rojo. Romero. Sí, señor. Espectacular, que está buenísimo. Le vamos a poner ajo también. Lo voy a romper un poquito. Lo pongo con camisa para que proteja también un poco, se proteja un poco en la cocción y te quede ese purecito. Ahí está. Le vamos a poner un poco de ajo. Le vamos a poner un poco de sal, un toquecito de sal, tampoco le voy a poner mucha sal. Después lo vamos a afugacetear, afugacetear y le vamos a poner queso. Y ahí el queso tiene sal. ¡Ay, qué rico! Entonces, exactamente, a ver, la cubierta que quieran. Bueno, una vez tiernezado podés jugar con tuti, con tuti. Un poco de sal, le vamos a poner un toquecito de pimienta y le vamos a poner, chicos, un poco de caldo, que tengo por ahí, un caldo caserito de verduras, fácil, zanahoria, cebolla. Y un poco, obviamente, de leche. ¿Cuánto te va a llevar de cocción, de piernizado, en realidad, esta preparación? Una hora, una hora y media. Yo te diría más cercano de una hora y media. ¿Cómo te das cuenta? Introducís un cuchillito y si ves que el cuchillo atraviesa las fibras de la carne, lo tenés listo. O con el dedo. O con el dedo, exactamente. Recuerden que después va a ser un golpe de horno fuerte para gratinarlo, o sea que la mayor parte se lo lleva el tiernizado. No lo quieren hacer al horno, lo quieren hacer a la cacerola, lo hacen a la cacerola. Bien. Con un poco de caldo, lo mismo. El tema es la cacerola. Y aparte que te carga más líquido la cacerola. Sí, exactamente te queda como así. Sí, qué es. Lo tenés que esplanchar después. Lo tenés que esplanchar. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto líquido se le pone ahí? Que lo cubra. Que lo cubra. Que lo cubra, que lo cubra. Exactamente. Que lo cubra por acá. Querés dejar, no hacerte una hora y media de cocción, lo querés dejar tiernizado con leche en un bol de un día para otro en la ladera. Eso también. Otra opción. Bien. Otra opción de tiernizar el matambre. Le había puesto un poco de sal, la leche, el ajo, las hierbas, el saborcito de caldo. Por eso no le pongo verduras. Si le pondrías agua, sí, ponete alguna cebolla, alguna zanahoria. Claro. Perfecto. Algún puerrito. Y esto lo mandamos al horno, lo tapamos, ¿sí? Y después, obviamente, faltando unos 10, 15 minutos, yo te diría más 15, 20 minutos, los destapá para que obviamente se consuma o se evapore un poco los líquidos. Después límpialo bien, sacale el exceso de grasa y lo llevas para donde vos quieras. La cubierta que vos quieras. Vamos a hacer una cuballeta, ¿le parece bien? Sí, me encanta, me encanta, estamos todos de acuerdo. Vamos a mandarlo entonces. Horno hasta que se tiernice bien. Aproximadamente para estos dos kilos, a pro que pesaba el matambre, y una hora y media, una hora y mitad te va a llevar. Temperatura tranqui, ¿eh? 160. Ah, bajito, bajito. Medio bajo, claro. Bien. Y te queda espectacular. Che, te digo. Qué tranquilo, te va a ir alune, chicos. Ojo el matambre de la cubacita adentro de la cubacita. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me parece que lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Nos quedamos todos callados porque lo vimos. Sí, sí, Alberto ya está en la casa, ¿no? Alberto se fue. Alberto se fue, Alberto no está. Alberto no está. Es como Laura. Es una grasa que ya está desgrasada, pero tan larga la cocción. Sí. No queda tan. Ay, no, no, es un placer sacar la grasa, sí. Que traten de no desgarrarle la carne. Claro. Entonces, pasen despacito. Igual si te pasó nada, que la mozarela no tape. La mozarela no tapó. No, 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 no. Pero ver que sale de la grasa despacito, con paciencia, le va sacando la grasita. Esto, lo ideal, sería, ¿saben qué, chicos? Sí, lo vamos a pasar en esa placa. Dale. Ahí está. Tiene que hacer costura. Sí, y también hay una línea muy delgada entre la grasa y la carne. Exactamente. Está como ahí. Por eso lo estás haciendo con tanta delicadeza. Sí, por eso lo hacemos de manuzar. Sí, yo preferido, Juani. ¿Cómo, mi amor? Yo preferido. Pero yo lo dijiste a Kari. Sí, yo lo he dicho. Un error, un error. Yo espero que mañana me lo digas a mí. Ya cambió de prefe. Depende de quién cocine, chicos. Ya cambió. Ya cambió. Qué poca que duró, tu preferida. No, pero duró mucho, Kari. Bueno, está bien. Mientras duró. Para lo que Dani duró un montón. Vamos a tomar barba. Ahí le sacamos un toquecito la grasa. Sí, pasalo a otra placa, obviamente, porque acá se va como a hervir. Entonces, no queremos eso. Entonces, le vamos a retirar. Lo vamos a retirar y lo vamos a pasar a una placa con un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner ahí a la placa. Retiramos acá. Agárrenlo despacito ahora, porque esto está súper tierno, ¿eh? Mirá. ¿Ves cómo está esto? Está difícil. ¿Ves? Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Chabecito, chabecito. Juani, mostrá. Mostrala, te lo pide Maya. Mirá. Esto se desarma, chicos. Esto, como dijo el amigo Perufo, esto con cuchara. Esto con una sube lo cortás. Mirá, mirá. Te lo puedo vivir. Qué hermoso. Esto se hace que a la rodó. Lo voy a hacer hoy. Uno va. Es como los chicos, cuando pasan en la cama. Ahí adentro. Veníme, chiquito. Veníme, chiquito. Ahí lo desgrasamos bien, obviamente. Le voy a cerrar un toquecito de las manos. Y acá, salsita de tomate. Claro, está hecho. Sanguchito, como pinte. Mirá. Acá ya está listo para comer, ¿eh? Roquefort, panceta, nueve. Acá. Yo ya sé recién. Acá es como decía el Diego. ¡Ajuá! 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 Muy bien. Muy bien. Cebolla. Le ponemos. Le vamos a poner. Vamos a poner un queso. Mirá, esto es un provolone. Que me gusta. Pero un queso sardo. Un... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Rejianito. Eso lo que hace es que te acentúa el sabor a queso. Exactamente. Cuando tenés un... Es un buen momento para usar todos los culitos de queso que te quedan en la heladera, ¿viste? Sí, claro. ¿Rayás todo? Ya lo mandás. Marri. Está todo, todo va. ¿Sabes lo que me falta mañana? Necesito que me regales para hallar la zanahoria y el queso. Siente acá. Lo viene pidiendo hace cuatro años, chicos. ¿Viste los dedos así? Yo tengo que lo consigo, olvídate, Dani. Gracias, Marri. Sí, vayanse abriendo los pancitos porque... Sí, esto sale ráfido, ¿eh? Y sale... 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 Le pongo un poquito, sí, de muzarella. No lo puedo hacer porque no se limpia, Jari. Ahí está. ¿Le pongo un poco de muzarella? Sí, por favor. Combinado con el queso provolone o el queso que tengan en su casa. Tampoco le pongo 200 kilos. Digamos, esto es horno bien fuerte. Ahora recuerden, esto está, como dijo Guille, miren esto. Le pongo el dedo y ya, obviamente, está recontra, recontra tierno. Pero tierno como un amor de verano. Como un amor de verano. Es terrible. Y me lo pasó de verano, chicas. Que la leche va a caramelizar un poquito con el azúcar. Con el azúcar misma de la leche. Y le va a dar un saborcito también extra, aparte de... Lo deja, viste, como también medio dulce. Medio caramelizado. Medio caramelizado. Sí, totalmente rico. Y esto se va al horno, chicos. Un poquito de... Vamos a poner un poquito de aceite de arriba. Sí, sí, sí. El quince al tiempo. El horno es fuerte. Pero las chapas, si lo pones en la parte de arriba del horno... O si tenés la... El cajón parrilla. El cajón parrilla. Lo mandás ahí, no te cuelgues, Dani. ¿Cuánto? Cinco minutos. Cinco, cinco. Bajamos a la mitad del... Un toque del anterior. Del anterior. Exactamente. Hay que poner alarma, porque muchas veces te pasa y se te queda. Te vas a mirar la tele. Aceite de arriba por acá. Y sale este matambre espectacular. Mirá lo que es. Y se logró lo que habíamos dicho. ¿Veis? Esto, amigo. Mirá lo que sepa. Che, yo he apoyado el crudo acá. ¿Lo apoyamos acá? Mirá. ¿Lo apoyamos acá? Perdón, eh. A ver. Ven a ver la cebolla. ¿Vieron lo de la cebolla? ¿Vieron lo de la cebolla? Ahí va. La secamos bien y logra ese doradito espectacular. La tabla del PAM. Sí, señor. La tabla del PAM. Para jugacita, ¿o no? Yo voy a resolverlo. Y va saliendo del platito. Yo voy a recibir a los carichitos. Así vos recibís. Mirá cómo se va juntando gente en el estudio. ¿Qué? Por el cambio de horario. ¿Cómo se va a ir? Tranquilo. ¡Vamos! Apoyándolo. De repente, somos todos ahora. ¿Viste? Sí. Sí. Pero no se dejen engañar. Por acá el mío que los quieren... Ahí, ¿eh? Ahí, sí. No, ahí como... ¿Te gusta su favorito o no? ¿Quién? Yo. Está con el pan en la mano. Soy ahora. Es el momento. Es el momento. Ahí va, Cari. Mirá. Ahí va. Ahí va. Pero claro... ¿Qué es eso, chico? Sí. Cari. Enlaza. Siempre... Ahí va. Le tengo el póster. Mirá. Ah, póster tuyo. Che, pará. Salieron las calabazas también. A ver. Ah, salieron. Salieron, claro. Vení, acá un mandalero. A ver, las calabazas no es la guarnición. No, son dos platos distintos. Pero, pero, pero... Sí. Teníamos ahí... Mirá las cosas. Acá hay como unas verduritas. De matarme, se llevan todas las... Se llevan todas las tres ya, ¿no? Vos vení, vamos a platar, vamos a platar. Hay unas verduritas acá, ¿qué se hace con esto? Para la calabaza, la guarnición. Íbamos de hacer una ensalada. Pero no sé que la vamos a hacer... La vamos a hacer mañana, la ensalada. No, teníamos una... Acá hay una ganadería. Nada, esto para bajar la culpa. Acá, acá. Teníamos una ensaladita de... Ah, dale, preparala ahí. Ahí está, ahí está. Repollo blanco, también estamos en temporada de repollo. Zanahoria, el repollo siempre es bien finito. Bien, por favor. Siempre es bien finito. Mirá, vos... Perdón, a mí me gusta también el repollo como masajearme un poquito. ¿No? ¿Cómo les gusta masajear, frotar, eh? Con la zanahoria. Ahí le gusta mucho, para atrandar un poco. Totalmente. Me gusta masajear las cosas. Esta gente es tremenda. Mientras los chicos van cortando, ahí y van armando, con ese pan espectacular que hizo, esas figachitas que hizo Cari, una ensalada para acompañar y hay varios truquitos para hacer la ensalada de repollo. En este caso, repollo blanco, zanahoria rallada, bien finita, está bueno, rallada bien finita. Y el repollo también, cortado bien finito. Y le vamos a poner un poquito de remolacha, por eso la... ¿Se la ponemos ahora o después? Se la ponemos después. Para que no tiña tanto, ¿no? Para que no tiña tanto y lo que dice, lo que dice vos, Ale, de darle un masaje... Una masajeada. Una masajeada al repollo para que ablande un poquitito y no comerlo tan, tan crujiente. Ahora lo vamos a dar con un poco de sal, exactamente. Vamos a hacer una línea, ¿te parece bien? ¡Oh, tremenda! Estoy perfecto, ahora yo te paso para... Perfecto, amigo. Te mandes el emplatadito. Gracias, Dani. Es más, esta ensalada que estaba pensada... Está buena porque cambió todo y me gusta. Dale, a ver. Esta ensalada que estaba pensada para el matambre, la vamos a acompañar para la calabanza. ¿Qué dices, Mariano? Perfecto, mirá. Ahí va. Perfecto. Claro. A último momento le ponemos... Eso iba a ser una línea ahora, ¿te parece? Sí, perfecto. Esto es como un asado, una comida nada de amigos, che. ¿Querés un bolsito para el alineo? Sí, ahora vamos a buscar un bolsito. Sí. Vamos, chiquito, para no gastar tanto. Ahí está, mirá. La tengo todas vendidas, esta. ¿Cómo va eso, muchachos? Perfecto. ¿Vamos bien? Ahí está. Ahí esperan su guarnición de ensaladita al lado. Porque la ensaladita estaba para la... Pero no, dice que va bien con eso. Sí, con eso. Mirá, Juaní, mirá. Eso que está haciendo él está bueno, ¿eh? Todo lo que teníamos y lo... ¿Y cómo se redujo? ¿Sí? Casi a la mitad. Exactamente. Le pusiste un poquito de sal. Solo sal, solo sal. Y eso va a hacer que el repollo se ponga un poco más blandito y que sea más amable en boca. Totalmente. Es como una... Es como una coles low, digamos... Ay, qué rico. A mitad de camino. Sí, tal cual. A mitad de camino. A mitad de camino. ¿De qué va a ser el aliño? Está uno para cortar un poco el mat... Toda la grasa del matambre. Y, bueno, la calabaza rellena. Vamos a hacer un poquito de jugo de limón. Sí. Ahí. Disolvemos la sal en un medio ácido. Obviamente, para cuando hagan un aliño, usen vinagre, usen limón, jugo de naranja, algún acheto. No soy muy amable de los achetos, digamos. No, porque prefiero... Prefiero... Sí, limón o un vinagre. O un vinagre. Chicos. Ay, Mariano. Salgo de bandejeo. Estás un preferido, Mariano. No, no, no. Agarrá, agarrá porque hago el servicio de bandejeo. Mirá lo que te hago yo. Agarrate uno. Ay, qué rico, Mariano. Tremendo, ¿eh? A ver, acá la banda. ¡No, no! ¿Me entiendes todo? Ya está listo. No sean tímidos, que se corta solo esto, ¿eh? Vamos, perfecto. No, no, comer, no. Acá, ¿cómo estamos? La chochi. ¡Vamos, Mariano! Arriba los corazones, lo tengo todo vendido. Allá, tenemos, ahí vamos para allá. ¡Bravo! Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es. No me quedan, lo vendí todo, lo vendí todo. ¡Vamos! Próbalo, próbalo porque te salió espectacular, chicos. Gracias, con tu dios. Allá, ahora vamos a llevar para allá, bien. Un poquito más o estamos bien. Juaní, estás comiendo mucho, Juaní. Juaní, estás comiendo mucho, Juaní. Ahí está. Todo masticando, bien. Pasó un angelito. Escúchame, María. ¿Sabés cómo estás? ¡Riquísimo! ¡Bien, tenés tola aquí, tu papi llegó, tu papi llegó! ¿Al niño para ensalada? Sí. Parte de jugo de limón, jugo de naranja, vinagre, un medio ácido tiene que haber. Un poquito de sal para que se suelva, pimienta. Tenía el ajo asado, le podés poner el ajo asado con mentaza, lo que vos quieras. Y, obviamente, cortamos ahí, haciendo una emulsión con aceite de oliva. Y le ponemos un poquitito acá. Está bueno porque es fresca y va a cortar un poquitito toda la... La grasa, ¿no? La potencia de la calabaza y de la... Me encantó la figacita, no todo lo hemos pensado y está buenísimo. Pero uno me lo quedé porque no entraba más. Tiene tu nombre, Cari. Así que esto me lo dejé acá. ¿Tienes más las semillitas? ¿Las podemos poner? Las semillitas del zapallo. ¡Uy, tostaditas! No, no, no. No hay cosas maletitas, los colores. Mirá lo que son estos colores, vamos a ir viendo. La foto. Vamos acá, la rúcula. Exactamente. A último momento, la rúculita. Sí, al final porque si no se quema. Se pachucha. Se pachucha todo. Se pone media... Pachusita. Rúcula a último momento. Está bueno lo que hizo Ale de ponerle también la remolacha ralladita a último momento para que no te tiñe la ensalada. El color. Y a comer ensalada también, ¿eh? Sí. Genial. A comer ensalada, ¿eh? ¿Has visto la mejor ensalada? El otro plato, también. Ahí está. Ahí está, mirá, le ponemos un poquitito también. Dale, las semillitas por arriba. Las semillitas. Eso se las pongo. Sí, las semillas está buena ponérselas al final también, porque si no se humedecen. Sí, señor. Ahí está. ¿Qué le manda? Las semillitas de calabaza arriba, Ale? ¡Ay, qué rico es! ¿Qué es esto? Sí. Bien, ¿no? Muy bien. Bien la fonda hoy, ¿eh? Muy la fonda. Hoy salió, ¿eh? Un gusto de la fonda, un gusto de la fonda.